Exactamente, lo que nosotros buscamos mediante esto es traer por ahí al diálogo o a la reflexión cosas que habitualmente no tocamos, entonces es poner luz por ahí donde falta. Y la verdad que lo que encontramos acá es un espacio donde compartir experiencias para por ahí vivenciar lo que le pasa al otro, a la otra, al otro, a la otra edad. Así que bueno, es un ámbito muy enriquecedor y esperamos que podamos seguir trayendo estas propuestas como para poder integrarnos, como decís vos también, con el resto de la comunidad, la comunidad que no es LGBT básicamente, pero que sí simpatiza con las necesidades del sector. A modo de resumen, si no es molestia, ¿nos podrías contar alguna de tus experiencias planteadas hoy en día? Sí, mirá, yo por mi parte estoy viendo que tuve experiencias bastante buenas. Lo que sí, por ahí, la cuestión es la apertura de las formas de la diversidad. Por ahí lo que se presenta es entender que la expresión en la vestimenta, en los estilos, varía un poco en lo que es una persona estándar que se identifica dentro del binomio hombre o mujer. Y bueno, viene por esa mano por ahí el debate de ayornarnos a esos cambios que se vienen dando con las leyes conforme van también adelantándose a las cuestiones sociales. Y para ir finalizando, Juanmi, ¿por qué crees que a la sociedad le cuesta un poco adaptarse a lo que en realidad debería ser ya implementado naturalmente? ¿Por qué la sociedad juzga tanto a la comunidad de ustedes? Es una cosa de romper el paradigma. Una vez que nos empecemos a ver más y a escuchar más, la escucha activa cambia todo. Entonces, estos espacios vienen a traer esa propuesta de romper con algo que es histórico y empezar a vernos a los ojos para encontrar, en vez de diferencias, puntos en común. Y esperemos que más adelante estos conversatorios sean multitudinarios. Exactamente. Así que, bueno, invitamos a la comunidad en general.